Giotto di Bondone Giotto di Bondone fue un pintor, escultor y arquitecto florentino de la Baja Edad Media. Es considerado uno de los iniciadores del movimiento renacentista de Italia. Uno de sus más célebres ciclos de frescos se encuentra en la capilla de los Scrovegni, en la ciudad de Padua, considerada una de las cumbres del arte occidental, su iconografía tiene su origen en el Nuevo Testamento. Entre los frescos más famosos se destaca la entrada de Jesús en Jerusalén, donde Giotto eligió representar una escena de celebración, pero fiel a su forma nos lleva más allá de la formalidad del estilo bizantino y nos presenta una escena vibrante y real. El Domingo de Ramos es un día de emociones intensas. Sentimos felicidad, pero también angustia. La entrada de Jesús a la Ciudad Santa es una celebración, pero a la que no podemos entregarnos por completo. Es una escena de contradicciones. La celebración se establece en esta escena con un cielo azul ultramarino, olivos de color verde plateado y las brillantes paredes blancas de la ciudad que proporcionan el telón de fondo a una cabalgata de personas vestidas de brillantes colores que se encuentran en el centro de la escena. Una multitud sale de Jerusalén para encontrarse con Cristo y sus discípulos. Algunos agitan las hojas de palma, otros trepan a los árboles para tener una mejor vista, y otros se quitan las prendas para ponerlas delante del burro que lleva a Cristo. Sin embargo, hay algo premonitorio en esa multitud que pintó Giotto. En sus rostros se percibe preocupación, una clara inquietud, expresiones difíciles con su mirada fija en Cristo. La escena nos recuerda la estrofa del Salmo. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malechoes. En el extremo izquierdo, la pintura muestra a los apóstoles siguiendo a Jesucristo, que vestido con una simple túnica roja, bendice con la mano derecha, mientras que con la izquierda toma las riendas del burro que cabalga. Es el encuentro de Cristo y sus discípulos con la multitud que se acerca. El burro grande y dócil abre una brecha entre la gente, avanza con humildad y con buena voluntad. Cristo, decidido, bendice a la gente a medida que avanza. Su mirada descansa en el niño que está frente a él y agita la palma. Es un rostro resuelto, pero pacífico. Una silenciosa gratitud por la muchedumbre que lo recibe y le da la bienvenida, exclamando ¡Osana! Una forma de alabar a Dios, pero también un ruego. ¡Dios nos salve! Los niños que se trepan a los árboles y las personas que se quitan la ropa evocan momentos de la pasión, prefigurando lo que está por venir después de este domingo de Ramos. Entre la felicidad y la angustia, esta pintura nos invita a abandonar nuestros temores y entregar nuestras penas y cargas a ese Cristo que paso a paso en su entrada a Jerusalén comienza su camino al Calvario. ¡Gracias!